Hola chicos, buenas tardes. Hoy aprenderemos a cómo hacer el arroba correctamente en nuestra laptop de República Digital. Esto varía dependiendo en el país donde estés. El teclado y la forma de hacer el arroba varía mucho. El primer paso que vamos a hacer para que le salga el arroba, le voy a explicar tres pasos para que le salga el arroba. Si no le sale de una manera, le vas a salir de otra, ¿ok? Lo primero que vamos a hacer es que vamos a iniciar y vamos a ir al teclado y vamos a colocar CTRL más C. CTRL más C. Como pueden ver acá, a mí no me sale porque mi teclado está en Latinoamérica. Eso dependiendo del teclado, ¿ok? Ahora vamos a utilizar la otra. AL más 64. AL más 64. Como ustedes pueden ver, no me sale tampoco. Entonces, vamos a ver cuál más. AL más 2. AL G. AL G R más 2. Le vamos a dar un clic. Yo le voy a colocar lo que estoy haciendo en el teclado, en la pantalla, para que ustedes lo vayan haciendo conmigo. AL G R más 2. Como pueden ver acá, tampoco sale. Ustedes van a hacer todo eso que estoy haciendo para ver si le sale de una manera o de otra. Entonces, ahora vamos a colocar AL G R más Q, ¿ok? AL G R más Q. Miren acá, como me sale. Ahí sale toda el arroba. De esta manera, es que me sale en República Digital. En el acto de República Digital, sale de esta manera. Ustedes van a hacer toda la manera que yo hice. De alguna manera u otra le va a salir. Es como le he dicho, eso es dependiendo el teclado que tengan. Si le gustó el video, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba nuevos videos importantes como este. Seguiré subiendo nuevos videos cada semana y súper importante como este y además de República Digital. Así que nos vemos y hasta un próximo video. Bye, bye.